tira tira vamos el vídeo tira de tira de finales a que la mando del bolsillo no en los cabellos no en los cabellos no saca la mano y yo también la nevera quítate quítate sí quítate eso de ahí fernanda saca la mano cógelo cógelo que la nieve tú querías agarra eso no es nada vamos vamos y ahora ya bueno hecho acá aquí estábamos todavía no hemos llegado al lugar que vamos a llegar por qué vamos a ir a betones nada aquí está fernanda que quería ver eso papi no metan estamos subiendo a la montaña permiso yo voy a entrar ahí adentro yo no puedo no hazme una foto ok tú hiciste video sí pero fernanda pero sácate la mano de los bolsillos ahí está fernanda que quería ver la nieve ahí mírala y mírala y la nieve mírala no 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 tienen que limpiarse los pies al día ni afuera no pueden entrar porque eso se vuelve agua sal 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 ¿Vale?